La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 3 de diciembre del 2019 martes de la primera semana del tiempo de adviento hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno fundamento de todo lo que existe de tu pueblo elegido eterna roca de los tiempos señor que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca mira al hombre que es fiel y no te olvida tu espíritu tu paz háganlo fuerte para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte jesús hijo del padre ven a prisa en este atardecer que se avecina serena claridad y dulce brisa será tu amor que todo lo domina amén maría dijo que significa este saludo me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad salmo 118 himno a la revelación de la ley dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del señor dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón el que sin cometer iniquidad anda por sus senderos tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas entonces no sentiré vergüenza al mirar tus mandatos te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos quiero guardar tus leyes exactamente tú no me abandones gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 12 hasta cuándo señor seguirás olvidándome hasta cuándo me esconderás tu rostro hasta cuándo he de estar preocupado con el corazón apenado todo el día hasta cuándo va a triunfar mi enemigo atiende y respóndeme señor dios mío da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte para que no diga mi enemigo lo he vencido ni se alegre mi adversario de mi fracaso porque yo confío en tu misericordia alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al señor por el bien que me ha hecho gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 13 corrupción y necedad del impío dice el necio para sí no hay dios se han corrompido cometiendo abominaciones no hay quien obre bien el señor observa desde el cielo a los hijos de adán para ver si hay alguno sensato que busque a dios todos se extravían igualmente obstinados no hay uno que obre bien ni uno solo pero no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al señor pues temblarán de espanto porque dios está con los justos podéis burlaros de los planes del desvalido pero el señor es su refugio ojalá venga desde Sion la salvación de Israel cuando el señor cambie la suerte de su pueblo se alegrará Jacob y gozará a Israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María dijo ¿qué significa este saludo? me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad lectura breve tomada del libro del profeta Ezequiel capítulo 34 yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar oráculo del señor buscaré las ovejas perdidas recogeré las descarriadas vendaré a las heridas curaré a las enfermas cuidaré de las fuertes y robustas y las apacentaré como es debido ven señor y no tardes perdona los pecados de tu pueblo oración señor dios nuestro acoge favorablemente nuestras súplicas y concédenos tu ayuda en las tribulaciones para que reanimados por la venida de tu hijo que ya se acerca no volvamos a caer más en nuestras antiguas faltas por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios suscríbete si no se lo acería no por tu lado ¡Gracias!